Bienvenidos una vez más a algo de Dragon Ball Z después de, creo que hace como un año que no comentamos nada o por lo menos nueve meses desde el Butoden 3 de Super Nintendo Fíjate en esa imagen de Goku ahí, súper definida, qué maravilla Oh, toda la peña Sí, sí, está muy chula, está muy chula Toda la gente ahí del Dragon Ball Z Pues sí Sí, sí, pues ando ahí como los tíos duros del barrio ahí, nada que no Qué raro, esta pantalla de inicio es diferente a la europea En la europea el tono del fondo es diferente Sí, azul me parece que era No, 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 es que básicamente es porque ha hecho el truco de velocidad Por eso sale esa pantalla Ah, coño Ah, coño, es verdad, vaya, vaya Sí, sí, sí Ah, ¿y eso cómo se hace? Eso se hace con el A y el B pulsados mientras enciendes la consola y luego cuando sale la imagen de Goku aprietas Star Típico, ¿eh? En todos los bolas de drag de 16 bits había un truquito de estos así ¿Hasta qué punto aumenta la velocidad? Pues realmente aumenta bastante, pero no sé hasta qué punto Bueno, no sé, bastante, sí Sí, también carga más rápido el personaje Sí, aumenta la magia, lo loco, sí Todo, todo Eso no lo sabía, yo tengo que probarlo la próxima vez que joder Sí, sí Pero solo en el juego de Mega Drive o también en otras versiones Están en los de Super Nintendo también está este truco Sí, en el Super Nintendo también Sí, en la segunda parte empezaron ya a poner esto de la velocidad Sí, es una especie de truco, ¿no? No, pues es muy interesante Yo llevaba toda mi vida jugando al Butoden 2 y hasta ahora no sabía que la pudieron meter a la velocidad Madre mía Luego está el detallito este, por ejemplo, de los modos de historia Por ejemplo, ahora hemos visto el de Krilin, ¿no? Que salía el Android Eiffel por ahí en segunda forma volando Luego salía ahí con la nave esta de Capsule Corporation en Namek Dices, tiene una especie como de historia, ¿no? Eso está bien cada personaje Está chulo Estamos en el planeta de Namek, ¿eh? Qué maravilla Sí, sí La verdad que en Mega Drive el modo de historia se le ocurraron un poquillo algo mejor Sí, sí Que al menos el de Super Nintendo la primera parte Sí, la primera parte Luego en la segunda parte, la Legend of Saiyan en Super Nintendo, pues ya se le ocurraron algo mejor Pero este juego salió en 1994, después ya del Butoden 2 No sé si antes o después del Butoden 3, pero me parece que después también Del 2, sí, exacto, salió después del 2 Bastante tardío, ¿no? A lo mejor Claro, y la verdad es que se lo podrían haber currado un poco más Porque este juego es un poco más ortopédico que el 2 o el 3 de Super Nintendo Que son más jugables Pero bueno, aún así tiene una calidad bastante buena El juego no está tan mal Hombre, el control está un poco durillo Y parece que a veces no responde del todo bien Y observas ahí cuando se mueven los personajes que es como un poco... Le cuesta un poco Sí, el control es... Para mí lo que le falta no responde, o sea, tú tú dices el comando en el mando Y te tarda, tiene una especie como de lag Tarda un poquito, tarda un poquito Sobre todo se nota en la hora de cuando cargas el aura Y luego tienes que responder el muñeco Oye, por ejemplo, quieres hacer un ataque o lo que sea Tarda como 2 segundos, hay que accionar, o sea, una locura Sí, pues es mucho tiempo, ¿no? Tanto tiempo, ¿eh? Pues sí, sí, me refiero cuando está cargando el aura Y quieres dejar de cargar, por ejemplo, y luego atacar o lo que sea Pues tarda como 2 segundos, sin exagerar, ¿eh? O sea, una exageración Sí, sí, no Es bastante, sí Una cosa que se puede decir en favor de este juego Es que adaptaron el esquema de juego a los 3 botones de la McDrive relativamente bien O sea, si tienes el mando de 6 botones Si apretas el botón de mod, entonces te mueves más rápido Sin necesidad de pulsar dos veces adelante o atrás para acelerar Lo cual está chulo O sea, que el juego utiliza los 3 botones Sí, 3, 3, no usa 6 Ah, pues sí Aquí lo que se echó un poco en falta fue el choque de camens Choque de magias Pero los hay, ¿eh? Sí, no, hay más magias hay Magias sí que hay Lo que pasa es que chocar las magias Me parece que no chocaban aquí Creo que no, creo que chocaban Que tiraban una magia Lo que podías hacer es Contra Stalin enviarle otra Pero no chocaban Sí, en general este juego Los de Super Nintendo Como el 2 o el 3 Están un poco más Mucho más pulidos Y este da la pinta de estar como un poco Feito en la casa Un poquito más Más cutrillo, ¿no? Pero Sí, tiene pinta como de ser No tendría por qué ser así, ¿no? O sea, quiero decir Si salió después que los otros Se lo podría haber currado un poco más Claro, claro Sí Hombre, pero Tiene diferencias Tienen cosas Tiene apartados Aspectos diferentes A los de Super Nintendo Que le mejoraron en algo Pensa que tenía El clear-in Nunca había salido En un juego de De X-Series Eso está El Guiño También el capitán de las fuerzas Guiño y el Riku No habían salido En los de Super Nintendo Estaba todo el mundo esperando A que se lesen esos personajes En este juego Bueno No, la variedad de personajes Se agradece Pero si no están tan bien Si el gameplay No está tan bien implementado Como el de Super Nintendo O sea Tener el skin de un personaje Que te mola Está bien Pero si el personaje No es divertido de usar Pues Yo creo Yo creo que este juego O sea Jugablemente se parece más Al primero de Super Vaya Así Que era muy tosco Y tal Se parecería más Exacto Pero bueno No sé Es que tampoco O sea Yo tampoco entiendo En aquella época A que vino a sacar Este juego El Mega Drive Sobre todo ya después De que habían sacado Los dos primeros Para Super Nintendo Supongo que fue Yo creo que Pues no sé Un reclamo De Sega Para A la compañía Para que sacase esto Porque yo creo Que estaban viendo Que se les escaparía Y Ventas o algo No sé Más bien la gente La gente Los fans Fueron los que reclamaron También Los fans de Sega Fueron los que reclamaron Los juegos Porque Más en Europa En Europa Este juego se vendió Mucho más Y en América Ni llegó Parece ser En América No apareció Solo A Japón y Europa Dragon Ball Z De hecho A lo mejor Estoy diciendo tontería Pero me parece Que Dragon Ball Z No llegó La serie doblada Estados Unidos Hasta finales De los 90 O algo así Sí Tardó en llegar Fue pasada Sí, sí Yo te puedo contar Una anécdota Que yo me lo pillé Este juego O sea Cuando salió Bueno Cuando no salió En Europa De importación O sea Me pillé el japonés Aquí en mi ciudad Joder ¿Y cómo hiciste Para que entrara En la consola? Pues básicamente Yo fui a la tienda Flipé Digo Hostia puta Dragon Ball Y el cartucho Era diferente O sea Estaba en japonés Y tal Y el tío me vendió Lo que es el Mega Key Para que entrara Es la granuta O sea Es diferente Sí, sí El adaptador Sí, sí El adaptador Típico Y el adaptador Es ridículo El adaptador ese Porque la Mega Drive Si le lijas Una parte de la ranura Que hay abajo En la base Ya te entra Y funciona Este mismo juego Va Claro Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Si no tiene protección Regional Ciertos juegos Si funcionan Pues como bien Dices Que lo limas Un poquito Lo único que hay Pues a lo mejor Se carecía de esa información Y te arriesgas Pues a Nadie No lo sabías Y claro El tío te vendía Por venderte Bueno Por 4.000 o 5.000 pelas más Pues te vendía De atador ese De mierda El Mega Key ese Sí El Mega Key 2 O eso Había varios Es una extensión De pines Básicamente Si hubieras Sabido el truquillo En la época Pues limas La boquilla De la ranura Y entra Ya claro Pero es que En la época Yo creo que La mayoría de los jugadores Eran niños O como mucha adolescente No eran adultos Con conocimientos De electrónica Capaces de modificar consolas Tampoco había No se te ocurría Tampoco había mucho La gente De acceso a internet En aquella época No era como ahora Sí Podían saber Los conocimientos de otros Para poder aplicar Además Si alguien haya visto Los adaptadores De Super Nintendo Lo mismo dijo Coño Bueno En Megalarex También es necesario Meterle ahí El adaptador que regiona Y se lo compraban De clavo ¿Sabes? O sea que Claro, claro Sí Los típicos Honey Bee Y esos Me acuerdo Hombre Es curioso Hasta donde llegaba La fiebre de Dragon Ball Pero bueno También me acuerdo Que estaba el Street Fighter O sea Que llegaban a tiendas Españolas de importación O sea Madre mía Sí bueno Sobre todo Me acuerdo que costaba 15.000 pelas En la época Madre mía Una pasta Una pasta Vale, claro Sí Una pasta Yo recuerdo Que por ejemplo El 2 de Super Nintendo Que la gente Se lo traía Importado También de Japón Y tal Claro Como lo tenías Que comprar Con un adaptador Pues te podría dejar Fácilmente 30.000 pelas Entre el juego Y el adaptador Sí Sí Por la gracia Un adaptador Joder Y bueno Aquí sobre el control Que decía Más o menos Yo lo veo Entre el 1 Y el 2 Es una especie De mezcla Este juego Sí Es una Con la mezcla Porque es más tosco Yo para mí que lo hizo Un estudio secundario O algo De Bandai Que hacía Los buenos Entre comillas De superbutones No lo sé Pero me lo imagino No sé No es Oye Esto que sale En la barra de vida Que es como en verde Eso significa Eso es que tiene más vida Había varios colores El verde Es por encima Del amarillo Sí O sea Que tiene más De la normal Sí O sea Ahora cuando le pegue El clearing Ha bajado Ya le está bajando El amarillo Sí Bueno Conforme van pasando Los combates Pues se van haciendo Más duro Los jefes Bueno Los personajes Ya está Más vida Sí Lo que veo Que dura O sea Que la barra de vida O sea Que dura Que los combates No son Esto no es Tampoco como Street Fighter Que te puedes acabar Un combate En 20 segundos O menos O sea Esto tarda Bastante Sí Bueno A modo de golpes Cuerpo a cuerpo La vida baja Muy poco Pero aquí te tiran Una magia Y te la tragas Baja Baja bastante Depende también Depende también Porque lanzar la magia Desde que cargas La energía Hasta que la hecha Igual ya lleva mucho tiempo Pero por ejemplo Si haces la patada Esta especial de Goku Que es Atrás Abajo del antipatada Que hace ese combo De patadas especial Incluso que el enemigo Se esté cubriendo Le quitas muchísima vida Sí Sí Además Es el tosco Está un poco roto En el equilibrio Sí Completamente Incluso Haciendo guardadas Te puedes pasar el juego así Yo me he pasado el juego así Haciendo la patada esa De Piccolo Todo el rato Restándole vida Hasta que muere Luego la versión mejorada de este juego Que bueno Ya salió en la siguiente generación Fue el Shimbutuden En Saturn Exclusivo en Japón Pero eso Muy 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 currado La verdad Pero ese juego Ese juego no sería más bien una versión mejorada de los de Super Nintendo Digo como es Butoden Y tal Hombre se parece mucho a este El sistema de juego Igual igual Tampoco chocan magias Pero el sistema de juego es el mismo Igual igual Pero el Shimbutuden Tiene mucha fama Pero realmente el juego Tampoco están tan buenos O sea El juego lo que es equilibrado En el tema de vida Y cosas de estas De cuatro hostias Te destrozan Tampoco es tan bueno Sí 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 Ahí una magia Te destrozan Pero vamos Te quitan mucha vida Mucha vida Lo que pasa es que había muchos personajes Era el primero que En 2D Que salían una cantidad de personajes Una variación Una variación bastante buena Hostia Un corte Sí sí Ahí está Un combo Hostia Menudo combo Sí También introdujeron Como he dicho antes Una mezcla del primero y el segundo Super Nintendo Los Metro Attack También Que estaban en el segundo También Sí Y aquí los Por cierto Qué feo Hombre Piccolo De hecho muchos personajes Tienen los sprites Sacados directamente Del butón Solo que con una paleta Con una paleta De colores Un poco menos Sí La paleta de colores Un poco más Sencillita A Piccolo por ejemplo No se le ve la cara Ahí en el escenario Está un poco ahí Borrosa Este juego aquí Bueno en Europa Se llamaba La manzana del destino Sí La manzana del destino La manzana del destino Sí Claro pero este Este juego que salió Primero Una manzana Con bola de drag Este juego que salió Primero en Francia También o qué Este salió Después De Japón Salió en Francia Lo pusieron En el idioma En francés Pasó igual En Super Nintendo También En Europa Sí Eso por ejemplo Lo pasó también Vamos Pero yo creo que Prácticamente con todos los juegos Basados en animes Y tal que vinieron aquí No sé por qué Llegaban primero a Francia Y luego Te captaban ahí Una traducción chusquera Si es que lo traducían Al castellano Y te lo traían aquí Broma Luego también Por ejemplo El tema de los Mechor Combos Aquí para simplificarlo Por ejemplo En el de Super Nintendo Y tal Pues hacían diferentes Cada personaje Me acuerdo por ejemplo El de Cell Que se hacía cargando A mí me no me acuerdo Pero cargaba Sí pero era el único Era el único que hacía Ese Así porque En los demás En todos Nada más variando El puño o la patada Era para Hacia adelante Hacia atrás A ojo y arriba En todos Sí bueno pues aquí también Aquí también lo simplificaron Y todos hacen igual También Media luna Hacia atrás O hacia adelante Luego izquierda Derecha O patada O puño Sí Todos hacen igual Y luego también Como tenía La mega barilla Menos botones Hacían las cosas Con tres botones Pues también El botón Por ejemplo De magia Que había en el de Super Nintendo Pues aquí se simplificó Con pulsaciones Combinaciones De atrás O adelante Y al botón de puñetazo Tirabas lo que son las magias A mí me parece Que teniendo en cuenta Lo de tener solamente Tres botones Lo adaptaron relativamente bien Sí 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 Al principio Al principio si estás acostumbrado Al botón 2 o algo así Te puede parecer un poco raro Pero después En lugar de Es que realmente El botón de ondas Solamente se utilizaba Para eso Sin embargo aquí Pues utilices el de puñetazo Para lanzar ondas Y ya está Y ya está Y luego también El plantel de personajes Está bastante bien O sea Mucho mejor Que el Superbuto En 2 De Super Nintendo Vamos Joder Eso sí Sí Bueno Lo que tenía uno No lo tenía el otro Y así Nunca hay nada perfecto Es que para mí La música Es lo mejor que tiene este juego Es una banda sonora Acojonante Sí sí Muy buena No solamente porque Las composiciones son buenas Sino porque hacen que La Mega Drive Suene No Es uno de los pocos juegos Que no suenan A fabada enlatada De la Mega Drive Realmente Esta está muy bien ajustada El sonido No tiene sonido mal Luego En el de Satur Rescataron Varias melodías De los de Superbuto En 2 El tema de Niccolo De Vegeta Sí Igualmente Yo me quedo Con las músicas De Super Nintendo Las encuentro más épicas Y significan más A pegar hostia Estas no sé Son como más melódicas Pero bueno Está muy bien igualmente Es un temazo No sé Yo me quedo con el Butoh Den 2 También en música A mí Los que más me valen Del Butoh Den 2 Son el tema de Satán O al menos ponía Satán Ahí En el Satán Pero que no es el Satán No es el Ya me acuerdo Lo ponía también Se refiere al Piccolo Lo que pasa es que En Japón En Japónico En Francia Ponían Satán No pero también ponía No pero yo Normalmente juego A la ROM japonesa Entonces Hay uno que pone Piccolo O sea que no No es esto Creo que al señor Satán Lo llamaban también Satán O algo así Aparecían en el menú Pero bueno Eso Yo me quedo con el tema de Satán Y por alguna razón El tema de Gohan En el Butoh Den 2 Aunque solamente con piano Me resulta muy épico Sí, sí, sí Muy bueno Muy bueno Y aquí Klilin Parece que no Pero es un buen personaje Tiene la técnica esta De las multipatadas estas Como la que hace Goku Que esa Es bastante cheta Está bastante chetao El bicho Dale a la La necesidad De equilibrar bien Todos los personajes En un juego de lucha Para que haga cosas imposibles En el universo de Dragon Ball Klilin Luchando de igual a igual Con un Son Gohan En Super Saiyan nivel 2 Sí, señor Sí, sí Sí, bueno Es un juego Como si fueran Irremotamente plausibles Toma Como de patadas Esta fantasía Como el Pagafanta Klilin Se cepilla a C-18 Por lo mismo Yo al final no entendí Qué coño pasó con C-18 O sea, le pidió al dragón Que le quitara la bomba Que tenía dentro del cuerpo Pero C-18 Seguía siendo un robot Y sin embargo Al final tuvieron un hijo Una hija O no sé ¿Cómo coño fue eso? Sí, era medio humano Medio robot Sí Conservaba órganos humanos Por lo que Sí Justamente Lo necesario Para... Exactamente Pero como Le dijo Mira, no lo voy a prohibir Del pecado mortal Se lo voy a dejar A mí lo que me interesa Es el proceso De cómo se concibe A una especie de Cómo coño se concibe A un... Una máquina No puede concebir Seres vivos Maldita sea Es imposible Cosas chungas Cosas chungas De Dragon Ball Supuestamente es un androide Es un humano Con partes de máquina Pero Bueno No, no se lo sé Bueno, eso solo lo sabe Aquí la teoría Sí, sí Y aquí también Un combate super igualado Goku Super Saiyan Contra Kaling Este está claro Igualadísimo Sí, sí Ese combo de patadas De Goku Es el que quita Todo mañana Es el mismo Que el del Super Bukele Sí, sí Es el mismo, sí Goku tiene un montón De combos Compas En este juego De hecho Algunos personajes Este creo que era Creo que era La Dancing Kick O algo así El combo ese Sí, sí Vaya Dancing Kick Parece la canción de Abba Pero sí, sí También tiene algunas técnicas Del Butoden 3 Como lo de saltar Y pulsar Adelante, abajo Y patada Y entonces Vuela hacia el enemigo Parece que tiene como algo De energía En el pie Mientras golpea Sí Esa misma técnica Tienen Kaling Goku Songwan Piccolo Y hace un Kifo Trunks Me parece que la tiene Esta después de pulsar Abajo, atrás Y huele Y hace como una especie De placa Toma combo Toma Erika Joder Multi patadas Gono Gono juega tan bien Que hace que el juego Parezca muy jugable Es igual Multi patada También está el tema Por ejemplo Cuando ha tirado aquí Kreme Hameha O alguna historia Solo mantuvieron Algunas voces Por ejemplo Goku Sí que dice Kame Hameha Y Koan también Pero por ejemplo Vegeta Que tendría que decir Big Bang Attack O Final Flash Dice ahí Tabare Yo que sé Qué coño dice Tabare Tabare significa Vete a la mierda O algo así Lo que pasa Que si os fijáis Y también es un problema Que también pasa En el de Mega Ahí en el Mega Digo en el de Saturn Los sprays de las magias No sé por qué Pero a veces Desaparecen Ni se ve lo que está tirando O lo que está parando Si os habéis fijado antes El Goku ha parado una bola Ha parado la bola Pero ni se veía Lo que estaba parado El spray de desaparecido Eso podría ser también Por la bajada de frames Aquí en el Youtube este Sí 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 Aparte por la Mega De hacer el efecto de transparencia Que ponía la malla Esa por pariante Bueno También por eso Vale Aquí vamos a observar El fenómeno Venga No, de hecho Dice que es la batalla final Del juego O sea que Supuestamente el modo historia Estará basado Como en la saga de Célula O algo así Pero no entiendo Como Exactamente En qué sentido tiene Que vaya a pelearse Con Goku Y con no sé quién Y ahora con el 918 No tiene ningún sentido Simplemente para hacer El modo historia Luego también Kilín Que está bastante cheto Tenía el tema este Bueno que en catalán Se llamaba La muselada del sol No sé cómo se llama en castellano La morderuda del sol O yo qué sé El golpe de sol ese Que paraliza al enemigo Eso es muy cheto Porque haces eso Y luego le puedes Indiñar cualquier combo Ya sea el meteor combo Un super ataque Eso está bastante bien Sí, sí, sí Se lo haces cerca Te da tiempo de llegar A darle El número 18 Estaba también En el butó del 3 Si mal no recuerdo Es una lástima Que no tengamos El número 16 o 17 En el butó del 1 También salía esta Eso no me acuerdo El que no sale En ninguno Es el C17 Si no Sí Vaya, vaya No sabe Ni el 16 El 16 El 16 está En el primero de super Sí, sí Ah, sí, sí Sí No sé, supongo Porque como esta Tiene más protagonismo En la serie Que no el 17 Vamos Pues Krillin Ya verás tú Qué protagonismo Tuvo durante todo Dragon Ball Z A partir De la saga De los androides También es que ya No valía Pasar un tiempo Joder, pero Pero ahí estaba Ahí Ibas abriendo El amigo de Goku Con amigo entre comillas Le hacía perradas Al principio En Dragon Ball original Había Sí Había gente como Yamcha Que pasó el banquillo Mucho antes O sea que Es verdad El banquillo Por cierto Es la casa del maestro Mutenroy Por eso alguien no lo sabe O sea Siempre que iban A la casa del maestro Mutenroy Se encontraban A los desahuciados De la serie Que ya no valían para nada Estaban todos allí No sé por qué Pero estaban todos allí metidos Sí, sí, sí Ahí hacían Sí, sí Hacían ahí Grandes papeles Como un chao Cocinando También Eso era un papelón De la hostia Ya ves Sí, sí Vaya tela Que a Kirillín también No sé Le tendrían que haber dado hormonas Como a Missy Para que creciera Porque ya tenía 40 años Y era enano Es increíble Al final Al final A Kirill está pidiendo Los deseos Sí, sí A Kirill está pidiendo Los deseos De que le quite la bomba Dice Me lo deseo más Eh Y ahí Por favor Por favor Dragón Quiero dejar de hacérmelo con la mano Quiero tocarme humana Este es como Este es como El hermano Pajolas Tío Joder Qué cara tiene El hermano Pajolas Le he pedido Que le quite la bomba Pero me ha dado calabazas Me voy al baño otra vez Exactamente Que Kirillín también En la serie Era el portador oficial De las semillas Estas mágicas Las ha dicho Las mágicas Siempre las tenía él Sí, sí También conocido como Necesitamos más piñas En este episodio Vamos a recuperar Los personajes Para que se den Más hostias Y más ondas vitales A partir de aquí Ya prácticamente Pues eso Al banquillo De Mutenroy Ya no salió más Bueno Creo que salió Un poco más En la historia esta Que vino después En lo del Bubú Salió al principio Y luego ya No sale más Salió con pelo Con pelo al principio Y creo que con su hijo Y luego ya no sale más Creo que lo convierten en piedra Y algo así Bubú Si Glyn ya pasó al banquillo Ya directamente Desde el primer Dragon Ball O sea La pondrán niños Si lo mató Un epirro de De Piccolo Una mierda de lagartas Que no son El tamborín Madre mía Es el tamborín El tamborín Vale Hostias No me acuerdo El tamborín El tamborín El tamborín Que buen eslabón El tamborín Si 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 El final O sea que cada personaje Tiene su final Si si Esto era bueno Del Mega Drive Cada personaje Tenía su final Si fuera una Ilustración chorra Pero bueno Eso se lo curaron Estaba bien Hombre Esta ilustración Está bastante más currada Que la anterior Que era un poco Bueno al menos Esto está sacado De la historia Porque esto realmente Pasa en Dragon Ball Si si Me encanta O sea Te esfuerzas en pasarte El juego Y lo que ves Mientras pasan los créditos Es al personaje Que te elegiste Con cara de deprimido Esto Si le pides a su manda No pasa Claro O sea Ya te digo Agradecimientos especiales V-Jump Torishima Todo lo que pone ahora mismo Este juego te apasiona No Iso No se por qué Pero 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 Krilin me recuerda ¿Cómo se llama? A Charlie Brown Del D&D Me encanta No No es un juego Que no Van Dye Que guay ¿Os acordáis del anuncio De Bandai? Que guay Decía Van Dai Con los muñecos ¿Y esto? Hemos faltado A la pantalla de título No coño Pues nada Si Vuelve a la pantalla de título Tenemos a Sí, sí Foto de familia Tenemos a Goku 12 personajes Coco la foto del Badoo Hola niña Llámame Pues nada Nos piramos Si falta Si faltan un minuto ¿No? Por ahí No, faltan Espera No me jodas Falta un minuto entero Pero Yo te propongo Que cortes el vídeo Y el audio también Aquí, ¿sabes? Y así no Sí, yo también Estaba pensando mejor Pues hola Venga, chao Hasta luego Venga, hasta luego